estoy aquí estacionando me en airport mesa o vista estoy en el vórtice estoy en el estacionamiento por comenzar a explorar el lugar y me llegó una reflexión no sé si es la energía del lugar antes de mencionar quiero decirte que la energía del lugar es diferente a la que estaba ayer en el boyton vórtice una de las cosas cuando tú lees de los vórtices que dice que cada uno tiene energía diferente ahora que tengo un contraste una comparación ahora que he ido al menos dos puedo darte seguridad de que es así la de ayer en el boyton vórtice yo experimenté una energía más masculina más young más fuerte esta energía aquí en el mesa airport es más para mí no sé más femenina más ching más sutil más emocional me gusta me gusta el me gusta el contraste así que creo que vale la pena visitar más de uno sin embargo tengo este esta pregunta que me estaba haciendo como uno sabe si realmente lo que uno está haciendo en su vida espiritual las técnicas espirituales que está usando como tú sabes si esas técnicas realmente están funcionando están haciendo efecto cuál es un buen KPI y performance indicate algo que puede indicar si realmente está funcionando el mecanismo de operación mira my friend yo pienso que un buen KPI para la espiritualidad puede ser si te está acercando o no más a tu propósito de vida si te está acercando más o no a tu propósito de vida porque yo me pongo a pensar de qué te vale de qué te vale que una técnica espiritual ya sea introducirte una nueva religión o visitar un lugar como el que yo me encuentro los vórtices espirituales o comenzar una práctica de yoga o la que sea de qué te sirve si solamente te hace más calmado si solamente te hace más amable todas esas cosas son perfectas no me malinterprete son perfectas son valores espirituales jerárquicamente máximos son cosas que aspiramos y si están pasando posiblemente están creciendo si estás amando más si estás siendo más compasivo de eso se trata pero si solamente estás haciendo eso y no te estás acercando más al centro de tu de tu propósito de tu gran porqué del porqué tú estás manifestado en materia de primera instancia y si pues para mí como que le está faltando algo esencial a tu propósito de vida e inclusive una práctica muy budista tal vez mi lista en la cual en la cual piensas que no hay ningún tipo de razón para estar aquí o sea no hay ningún tipo de explicación ni de porqué místico y por lo tanto la espiritualidad debe ser cada vez más ser menos y por lo tanto siendo menos estás creciendo a pesar de tu propósito pero si tú conviertes ese descubrimiento del nada ese descubrimiento de la desintegración absoluta en tu último propósito pues estás haciendo algo por tu vida esa desintegración última ese camino hacia la nada ese nihilismo espiritual al menos tiene un porqué detrás al menos te va a dar algún tipo de significado y sentido no lo estás haciendo meramente por desgano ni porque ya que no hay nada que hacer en esta porquería existencia pues voy a desintegrarme por completo y si notas en la suministra en el cambio de actitud entre una y la otra el budista que se dio cuenta de que la realidad no tiene ningún tipo de significado y por lo tanto vale la pena el completo desapego ante ella puede literalmente convertir eso en un en una misión espiritual en un porqué en algo que realmente impulsa y propulsa cada una de sus acciones con sentido e intención pero lo espiritualizó el propósito de eso es lo que se trata el tuyo no tiene que ser ese el tuyo puede ser o tal vez tu propósito de vida es crear un arte que maravilla a los demás que embellezca el mundo o tal vez tu propósito de vida es servirle a las personas pobres tal vez tu propósito de vida ayudar a los demás a través de las redes sociales y del mundo virtual tú sabrás y para eso voy a estar realizando voy a estar lanzando prontamente un programa que se llama manifestando tu propósito de vida por si quieres saber más sobre eso y encontrarlo por ti pero en lo que lo encuentras o si ya lo encontraste my friend eso es un buen KPI estás manifestando más tu propósito de vida cada vez que haces una técnica espiritual cada vez que emprende algo nuevo espiritual te centra más, te alinea más a tu convicción última a tu gran porqué si lo haces posiblemente una práctica que debes convertir en hábito y de hábito a rutina porque realmente está siendo lo que yo considero un gran KPI que es centrarte, anclarte, fusionarte con tu propósito de vida cada vez que lo haces definitivamente venir aquí a estos vórtices me ha anclado mucho más con mi propósito de vida me ha dado claridad me ha dado como un nuevo ánimo diría yo para continuar persiguiendo mi propio propósito de vida que está anclado con lo que estás viendo aquí en las redes sociales mi canal de YouTube en DerekIsrael.com y demás alinear y liderar una nueva generación a una vida actualizada en donde los negocios puedan ser conscientes también y donde pueda amar libremente y ser auténtico y ese es mi propósito yo hacerlo en mi propia vida y enseñarte a ti detalle tras detalle cómo hacerlo así que para eso es que hago todo esto que hago si te gusta esta miniserie que estoy realizando en Sedona ok, en los vórtices de Arizona chequeate la descripción de este video que ahí vas a encontrar todos los videos de la miniserie ok, y suscríbete a este canal si te gusta este contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!